Hola, muy buenos días. Andrea, ¿cómo están? Buenos días. Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, doctora, ¿cómo ha pasado? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo has seguido? Le cuento que estoy un poquito mejor. Esta vez me escogió muy fuerte. Lo que pasa es que como nosotros estábamos trabajando en la modalidad presencial, ya desde los niveles superiores, hubo un contagio de acá de un grupo completo de sexto semestre y por ende nos contagiamos también los profesores. Pasamos mal, pasamos mal la verdad. Un compañero de nosotros se encuentra en Quito, bueno, ese es de la capital y está en terapia intensiva porque al parecer él no se ha vacunado. Nosotros tenemos ya hasta la cuarta dosis, pero si no se ha acogido fuerte, la verdad, esta vez. Ay, guara, la guara. Bueno, yo nada más me coloqué hasta la segunda dosis, pero bueno, en el nombre de Dios, porque no sé, me pasó un problemita en la mano después que me coloqué en la segunda dosis y me dio como susto colocarme en la tercera dosis. Bueno, me cuido mucho, igualito, nosotros también ya vamos a la universidad. Yo estoy dictando las clases semipresencial, una semana voy, otra semana no voy, o sea, con mis estudiantes del Departamento de Ciencias. Pero bueno, con mucho cuidado. Y como son tan pocos, pues no, 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 todos se sientan muy aislados, ¿no? Pero sí, bueno, bueno, en nombre de Dios, ya usted ya se siente más, más, más destapada porque estaba como muy cerrada, ¿no? Sí, sí, eso digo, a nosotros solo nos empezó con una como afectación de la garganta. A mis otros compañeros de la faringe, pero en los resultados que ya nos hicimos porque empezamos con el tratamiento, no nos pasaba, pasamos así una semana y no nos pasaba, nos hicimos dos veces la prueba y en la segunda ya salimos positivos y obviamente sí fue un poquito de susto porque como estuvimos en contacto y en actividades presenciales ya en la institución, entonces de ahí sí se nos unió a través del cielo y la tierra, creo, porque ya pasamos por una experiencia anterior y sí fue también algo feita. Sí, sí, es verdad. Bueno, bueno, gracias a Dios, ya está superando toda esta etapa. Ya no pasa más de ahí. Bueno, mire, voy a dar inicio. Ya este es el último encuentro que vamos a tener con respecto a esta unidad curricular. Andrea, pues estoy, estaba teniendo organizado, decirles a ustedes que tienen hasta el próximo miércoles, en el caso suyo, que bueno, hasta un poco convalesciente de salud, pudiese entregarme todas las actividades hasta el sábado 6 de agosto, ¿ok? Para darle oportunidad de que usted... Sí, doctora, sí, muchas gracias. De que usted se coloque al día, porque realmente no es porque usted quiera, sino es porque realmente no pudo, y uno no sabe cómo de verdad se siente la gente, pues padeciendo esto que ha sido terrible para toda la humanidad, de verdad que, que bueno, gracias a Dios que usted ya está bien, de verdad que me contenta mucho. Entonces, bueno, hoy voy a hacer el cierre, voy a explicar el último apartado que corresponde a esta unidad curricular. Eso, bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes vean de qué manera, pues vamos a trabajar ya esta unidad curricular. Ya ustedes me conocen, saben cómo va la metodología que estoy utilizando. De acuerdo, recuerden que este seminario de investigación doctoral 3 está relacionado con el marco metodológico. Ustedes pueden hacer una investigación abierta, una investigación empírica, pero están haciendo una investigación científica. Y como estamos haciendo una investigación científica, pues hay que seguir los pasos del método científico. Y los pasos del método científico, pues hay que acatarlos para que sea una investigación científica. ¿Ok? Bueno, claro esto, voy a pasar a visualizar aquí la manera como se ha diseñado esta ola virtual. Un momentico, los voy a mover para acá, disculpen. Bueno, entonces ya ustedes pueden ver que aquí ya están todas las actividades, las láminas del tema número 1, las láminas del tema número 2, las láminas del tema número 3, las láminas del tema número 4, las láminas del tema número 5. Ya revisé las actividades correspondientes al tema número 1, que es con respecto a la naturaleza, la actividad correspondiente al tema número 2, que es con respecto al tipo o nivel de la investigación, la actividad número 3, que es con respecto al diseño de la investigación, y la actividad número 4, que es con respecto a las técnicas e instrumentos que ustedes van a utilizar para recolectar esa información de acuerdo con cada uno de los objetivos que ustedes han construido en el planteamiento del problema, es decir, en el capítulo 1, donde se expresó, donde se describió la situación problemática. ¿Ok? Bueno, y acá en este apartado, como producto, pues ya está la parte final. ¿Qué van a hacer ustedes en esta parte final? Ya es el procedimiento para que ustedes van a utilizar, es decir, el cómo van a analizar esa información después de haberla recolectado. Acá no significa que ustedes ya tienen que empezar a analizar la información, sino cómo, cómo, es decir, el procedimiento de escribir paso a paso, de una manera detallada, cómo van a analizar el capítulo 1, qué instrumentos, qué técnicas van a utilizar, cómo van a utilizar, cómo van a analizar el objetivo número 2, qué técnica, qué instrumentos van a utilizar, cómo van a analizar el capítulo 3, perdón, el objetivo 3, el objetivo 3, son los objetivos, cómo le van a dar respuesta, pero lo van a describir, ¿sí? Fundamentado en autores. Pero ya como producto final, como resumen a la entrega de esta unidad curricular, de este seminario, es elaborar un informe final, en el cual, yo lo llamo ya un consolidado, donde ustedes deben entregar todos los apartados que comprende, estos cinco apartados, que comprende el marco metodológico, con las correcciones que, a la medida que yo he venido revisando, ustedes tienen que ya ver las elaboradas. Entonces, bueno, ya ustedes me lo entregan a mí, de una manera ya refinada, de una manera ya bien organizada, sistematizada, de acuerdo con mis observaciones, y estructurado de la siguiente manera. La naturaleza en la investigación, el tipo a nivel de la investigación, el diseño en la investigación, las técnicas instrumentos y el procedimiento para análisis de la información. Que ese es el tema nuevo, que es el que corresponde, en este que voy a hablar hoy, que corresponde al apartado número cinco, ¿sí? Además, deben incorporar el capítulo uno, el capítulo dos y este capítulo tres. El capítulo uno, que ya lo tuvieron que haber visto en el seminario uno, que es donde ustedes plasman allí el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación e importancia de la investigación y los alcances y delimitación de la investigación. Ese es el capítulo uno. Y el capítulo dos, que fue la materia que ustedes vieron conmigo, el seminario, que corresponde al marco teórico. ¿Qué vimos en ese marco teórico, en esa asignatura, en ese diseño currícula, en ese diseño seminario de investigación doctoral dos? Allí nosotros construimos el capítulo dos, que correspondía a los antecedentes. Es decir, esos estudios previos que se han hecho con respecto a cada una de las variables que ustedes tienen reflejadas allí en cada uno de los objetivos específicos. Y también comprende este capítulo dos, este seminario de investigación dos, las bases teóricas. Es decir, la teoría que ustedes allí tienen que definir, sustentar a los autores para describiendo cada una de las variables, cada uno de los conceptos que están reflejados en los objetivos específicos. Y también comprende el apartado de un cuadro, bueno, yo lo llamo matriz, de operacionalización de variable o de contenido, donde ustedes allí hacen el cuadro, colocan los objetivos, un cada objetivo, precisan, señalan la variable, la describen, al describirla o al desglosarla o al descomponerla, se conceptualiza como dimensión, luego esa dimensión que ya está descrita, la vuelven otra vez a desglosar y se convierte en cada indicador. ¿Para qué se hace ese cuadro de operaciones de variables? Es un sistema, como su nombre lo indica, que le permite conocer cuáles son las variables y dónde las va a aplicar. Si van a realizar un instrumento, pues entonces toman en cuenta los indicadores que se han desglosado, que se han descompuesto de cada una de esas dimensiones. Para eso sirve el cuadro de operación de variable. Y es un resumen, es una matriz sinóptica donde ustedes tienen allí un consolidado de los objetivos, el general y el específico, extraído de allí, precisado, la variable, luego la dimensión, que es la descomposición, el desglose de esa variable, después de haberse definido. De igual manera, cuando ya se empieza a desglosar, a llevar a su máxima expresión, digamos en términos matemáticos, esa dimensión se vuelve a desglosar, se convierte en indicadores. Que no va a ser más, sino las señales que a nosotros como investigadores nos va a indicar que ese indicador vamos a construir cada uno de los ítems. Si vamos a aplicar un cuestionario, si vamos a hacer una guía de observación, cualquier instrumento o cualquier técnica que nosotros vamos a utilizar para recolectar información y darle respuesta a cada una de esas interrogantes en función de los objetivos que hemos construido. Visto esto, bueno, paso por acá, voy a dejar de compartir pantalla y voy a visualizar en este momento las láminas correspondientes para el día de hoy. Ok, bueno, entonces como lo he venido repitiendo, acá lo tengo de una manera más sintetizada, usted ya tiene este material que le va a servir de apoyo, que le va a servir de sustento para realizar esta actividad o esta tarea, como ustedes la quieran llamar. Como lo dije anteriormente, que comprende el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, que son las interrogantes, los objetivos, la justificación y el alcance. Este capítulo 1 lo tienen que agredar, lo tienen que incorporar a ese informe final que lo tienen que enviar al aula virtual en el producto número 5, desde el tema número 5. Como lo expliqué también en el capítulo 2, que fue los elementos o los apartados que vimos en el seminario de investigación 2, como fue antecedentes, bases teóricas, las bases legales, que también de acuerdo con cada país, ustedes tienen que extraer, bien sea de la constitución de la República de Ecuador, en el caso de Venezuela, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuáles son los artículos que le dan sustento, que le dan asidero legal a ese objeto de estudio o a cada uno de esas variables. No significa que ustedes van a vaciar todos esos artículos, pero sí van a extraer pequeños tics y en función de esos tics, ustedes tienen que hacer un análisis por qué ese artículo tiene relación o ese pequeño tic que usted ha traído de allí tiene relación con su objeto de estudio. No solamente la carta magna de la constitución, sino también hay algunas leyes, la ley orgánica de educación de cada país, algunas resoluciones, en el caso de ustedes que están trabajando con la parte ambiental, pues algunas resoluciones del Ministerio de Ambiente, no sé cómo lo llaman ustedes allá ese ministerio, que tenga que ver con la parte ambiental, que ustedes lo están haciendo, tienen que buscar esos artículos que le den asidero legal y que estén netamente relacionados con su objeto de estudio. Y por supuesto de lo que les estaba hablando, que era el cuadro de operacionación de variables o de contenidos. Nosotros hablamos en dos terminologías en la investigación científica. Cuando hablamos de una matriz de operacionación de variables que vamos a operar, vamos a convertir activos, esas variables que están reflejadas en cada uno de los objetivos específicos. Y cuando hablamos de una operacionalización de contenido, es cuando estamos trabajando con una investigación documental, que toda esa revisión de la literatura en función de las investigaciones, en función de los estudios, ustedes van a construir, van a dar respuesta a cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, para que tengan claro por qué colocamos operacionalización de variables u o operacionalización de contenidos. Cuando trabajan ambas enfoques de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, pues pueden trabajar con operacionalización de variables u de contenidos. Pero si van a hacer un diseño miramente documental, pues entonces no van a hablar de operacionalización de variables sino operacionalización de contenidos. Bueno, el objetivo, perdón, el capítulo 3, como ya lo hemos venido desarrollando, comprende los cinco apartados que es la naturaleza de la investigación, el tipo o nivel de investigación de acuerdo al grado de complejidad que ustedes le quieren dar. Recuerde que hablamos de tipo de investigación descriptiva, explorativa, explicativa, y ese nivel de investigación que ustedes le van a dar desde la parte menos compleja, hacia el grado más complejo. Recuerden que nosotros comenzamos primero diagnosticando esa información que conocemos, luego empezamos describiendo, determinando, recuerden el ciclo del proceso de investigación, cómo nosotros tenemos que guiarnos por esos pasos desde el nivel mínimo de complejidad hasta el nivel máximo de complejidad. Entonces empezamos diagnosticando, describiendo, determinando, caracterizando, y al final, si van a hacer un proyecto factible, se puede evaluar esa investigación. Pero no necesariamente ustedes tienen que pasar por todo el ciclo, sino de acuerdo con la naturaleza, lo que ustedes están investigando, ustedes deciden si van a construir tres o cuatro objetivos, si van a construir tres objetivos, como ustedes lo han venido ya revisando la investigación de ustedes. Y el apartado del diseño e investigación, cómo van a abordar esa investigación, si van a hacer un diseño de campo, si van a hacer un diseño documental, o si van a hacer un proyecto factible. ¿Cómo visualizan ustedes qué diseño e investigación? De acuerdo con cada uno de los objetivos. ¿Qué es lo que tienen que mirar para decir el diseño de investigación? Los objetivos. Y el apartado de técnicas, instrumentos, así como el procedimiento para recolectar la información, también tienen que irte la mano y visualizar cada uno de los objetivos. ¿Cómo le van a dar respuesta? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué técnica? Le van a dar respuesta a cada uno de esos objetivos específicos. ¿Sí? Para empezar a desarrollar. Y por supuesto, el apartado que corresponde a la clase del día de hoy, que es el procedimiento para analizar esa información después que sea recolectado. Aquí no significa que ustedes ya van a empezar a analizar. No, van a dejar de escribir cómo lo van a analizar. Cómo van a analizar, de qué se van a valer, cuáles son los pasos, cuáles son las fases que van a seguir para analizar esa información que se ha recolectado. Lo que digan ustedes ahorita en ese apartado, en el quinto apartado, es lo que van a hacer en el capítulo 4 que se llama análisis e interpretación de resultados. Pero hasta este seminario vamos a llegar hasta el procedimiento para analizar la información. Ahora bien, sí. Bueno, acá pues hice otro gráfico para insistir, la verdad, sobre los apartados de este seminario que comprendía naturaleza de la investigación, tipo nivel de la investigación, diseño de la investigación, procedimiento, y hoy que estamos hablando del procedimiento, el cómo, los pasos a seguir, los pasos, oigan bien, los pasos a seguir, las fases a seguir para analizar esa información que vamos a recolectar, bien sea a través de una investigación de campo o bien sea a través de una investigación de diseño documental, es decir, utilizando libros, utilizando revistas, utilizando investigación. Y por supuesto, miren muchachos, ojo con esto, todo lo que ustedes citan, todo lo que ustedes digan, tiene que estar fundamentado teóricamente, de acuerdo como lo dice Arias, de acuerdo como lo dice Tamayo, de acuerdo como lo dice Batista Fernández y Sanpieri, de acuerdo como lo diga algún autor, pero tienen que fundamentar para poder emitir su opinión, para poder emitir su análisis reflexivo, ¿por qué? Porque cuando ustedes no sustentan teóricamente, pues esos criterios son empíricos y se convierten en juicios de valor y en una investigación científica tiene que estar todo fundamentado, ¿sí? Todo debe ir fundamentado. Ahora bien, continúo. Con respecto a qué es el procedimiento para analizar la información, es decir, el cómo, cómo lo va a llevar a cabo. Lo vamos a llevar a cabo, no es más sino por fases, ¿sí? Ahí consiste en describir las fases, en describir las etapas, ¿sí? Fase 1, fase 2, que ya les voy a hablar, fase 3, fase 4, que se van a cumplir para analizar esa información. Y repito, perdón a usted lo insistente, donde van a analizar esa información en el capítulo 4. En este apartado solamente lo van a describir, el cómo lo van a hacer, por etapas, por fases, como ustedes quieran, se casan con algún autor que hable de fases y lo sustentan con ese autor o se casan con algún autor que habla de etapas y hablan de etapas. La primera etapa consiste en el diagnóstico, revisión de la literatura, la segunda etapa ya consiste en la conceptualización, la tercera etapa consiste en recolectar la información y la quinta etapa ya es el producto, ya son los aportes, como ustedes lo quieran decir, pero fundamentado en algún autor metodológico. Entonces, para ello, ¿qué deben de tomar ustedes en cuenta para poder llevar a cabo las fases, para poder llevar a cabo el procedimiento para analizar esa información? Debe tomar en cuenta la naturaleza en la investigación y ¿qué es eso? Sino el enfoque, si tomarán en cuenta que van a utilizar un enfoque cuantitativo o si tomarán en cuenta que van a abordar ese objeto de estudio a través de un enfoque cualitativo o si tomaran en cuenta que van a abordar ese objeto de estudio con los dos enfoques, entonces van a trabajar con un enfoque mixto, ¿sí? Unos objetivos lo irán a dar respuesta a través usando todos los gráficos estadísticos y otros objetivos le irán a dar respuesta aplicando información de campo, aplicando entrevistas, cuestionarios, ¿sí? y por supuesto pues aplicando algún software, llámese Atlastik u otros software para poder procesar esa información, para poder categorizar. De manera que el procedimiento para analizar la información son de dónde se obtienen, es de aquellos datos, por lo tanto es necesario, es necesario analizar esos datos que ustedes han recolectado, ¿para qué? ¿para qué significado tienen? de acuerdo con cada uno de los objetivos que se han planteado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este procedimiento para analizar información, pues tenemos que apoyarnos, nuestra muleta realmente tiene que ser las técnicas y esas técnicas ustedes las tienen que precisar, si van a utilizar el análisis de contenido, si van a utilizar la triangulación, entonces, ¿qué es un análisis de contenido? Algunos autores como Krippendorf, que me encanta cómo él define el análisis de contenido, dice que esto es una técnica de investigación que está destinada a formular ciertos datos, ciertas diferencias que pueden aplicarse en diferentes contextos, que es una técnica de investigación y que comprende algunos procedimientos especiales, ¿para qué? Para el procesamiento después de esa recolección de datos a nivel científico. Por otra parte, Gastaminsa considera que ese análisis de contenido, que netamente si la investigación de ustedes es documental, pues tienen que utilizar como técnica, perdón, si la investigación es cuantitativa y también documental, tienen que utilizar como técnica el análisis de contenido, que el análisis de contenido es hacer la revisión de la literatura, seleccionar esa literatura, esos libros, esos conceptos y analizarlos. Entonces, Gastaminsa considera o define o plantea que el análisis de contenido se refiere a ese conjunto de pasos, de operaciones mediante las cuales cada uno describe todo aquello que ustedes puedan puntualizar, que puedan señalar en esos documentos que resultan de ese proceso que nosotros hacemos cuando hacemos una revisión de la literatura, de clasificación, indexación, que de verdad sean de buenas fuentes, que sean fuentes que tengan validero y asidero legal, trabajamos con resúmenes después de que leemos, entonces, ese documento que tenga varias consideraciones, nosotros a veces cuando estamos revisando un contenido ¿qué hacemos? Citamos la referencia, copiamos el concepto, hacemos unos esquemas o gráficos, a ese proceso de análisis de contenido se refiere gastamiento. Entonces, el análisis de contenido en resumidas cuentas, en resumidas palabras, no es más sino que aquel que tiene por objeto facilitar el procesamiento de esos datos que van a darle características a cada uno del contenido de ese documento que nosotros hemos revisado, de ese libro, de ese texto, pero de una manera clara y precisa. Esa es la técnica del análisis de contenido y que es lo que nosotros venimos utilizando pero ya se lo estoy puntualizando de una manera científica. ¿Ok? La otra técnica que nosotros podemos utilizar cuando consultamos varias fuentes, ¿sí? Por ejemplo, si aplicamos una entrevista, si hacemos una revisión documental y mi aporte como investigadora, yo triangulo. ¿Ok? ¿Triangulo qué? La entrevista que apliqué, triangulo la revisión de la literatura, y más mi opinión. Entonces, de allí yo llamo que es como una coincidencia de resultados. ¿Qué dijo el autor? ¿Qué dice las fuentes, los instrumentos que apliqué? ¿Y qué? ¿Cómo hago yo para triangular esa información? Y saco de allí un resumen o saco los elementos más puntuales de allí para poder emitir mi opinión. A eso se refiere la triangulación. Entonces, por eso, en actores como Densi la definen que son múltiples perspectivas, o sea, visiones, pero como se llama triangulación, usted sabe que son tres elementos, tres contextos, tres fuentes que tengo que tomar en consideración desde diferentes puntos de vista teórico para nosotros decir realmente la utilidad y cuál es, qué es lo que le va a dar fuerza, fundamento a ese objeto estudio, esas tres fuentes que yo consulté. Por otra parte, Bañán y Cabrera afirman que la triangulación no es más sino estrategia que nosotros utilizamos ¿para qué? Para esa convergencia de resultados que nos ayuda a nosotros a ampliar, aumentar esa integración de los diferentes métodos que hemos utilizado, encuesta, entrevista, revisión documental para ayudarnos, para orientarnos en un proceso de investigación de acuerdo con ese fenómeno social de la realidad o del contexto que estemos estudiando. Por otra parte, Arias citados en Valleja afirma que sobre la triangulación teórica no es más sino una él lo refiere un poco más profundo y se va hacia la parte de evaluación teórica de esa utilidad, de ese poder, de ese fundamento que le permite al investigador tener como más claro probar más teorías o hipótesis de acuerdo con diferentes opiniones. Entonces, acá lo resumo qué es una triangulación en una investigación científica, en esta parte ya de análisis del procedimiento, análisis de la información, la triangulación le va a permitir a cada uno de los investigadores mejorar las posibles divergencias, si sirve, no sirve o convergencia y que hace posible que haya una integración de una manera más precisa, más fundamentada, el enriquecimiento de esa manera como epistémica porque es una fundamentación teórica de ese objeto de estudio. De tal manera que la triangulación nos permite a nosotros como investigadores cotejar, cotejar datos, cotejar información que podemos hacer ese contraste a través de esas tres fuentes y sacar una conclusión precisa y contundente sobre ese tema que nosotros vamos a abordar. De esta manera se lo hice más explícita para que ustedes en su tiempo lo puedan trabajar. Ahora bien, acá les dejé también cuál es la rigurosidad que toda investigación científica debe manejar. En primer lugar, autores como barrera hablan de todo proceso de investigación debe tener credibilidad, debe tener consistencia, debe tener confirmabilidad y debe tener aplicabilidad. Eso también lo dice Google Lincoln. ¿Qué es la credibilidad? Pues mientras yo tengo una información más valedera, mientras yo le dedico más tiempo a esos informantes, mientras yo aplique más técnicas, llámese la triangulación, llámese el análisis de contenido de esas fuentes, de esos datos, de ese espacio de una manera más interrelacionada y mientras haya más fidelidad a los datos, pues la información que yo brindo en esa tesis doctoral va a tener credibilidad. Con respecto a la consistencia, no es más, sino ese tratamiento que yo le voy a dar a esos datos que voy a recolectar esa validación, por eso tengo que hacer esa operacionalización de análisis, unidad de análisis o matriz de operacionalización de contenido para que, para yo poder clasificar cada una de esas variables en categorías, subcategorías, dimensiones e indicadores. ¿De acuerdo a qué? y bien fundamentado en los investigadores que hayan trabajado esa temática y también el aporte que le hace a uno el tutor que, por supuesto, debe dominar el tema. Con respecto a otro proceso de rigurosidad, comprende la fidelidad a los datos que no es más, sino esa táctica que uno tiene como investigador en cuanto a qué voy a tomar en cuenta como cuando nosotros nos metemos a internet y vemos que hay 40.000 páginas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seleccionar. Si es allí donde surge mi competencia, mi capacidad investigadora para yo seleccionar y decir, no, este libro no me interesa porque no tiene que ver con los efectos de estudio. Es decir, uno hace una depuración, uno hace una clasificación de todos esos documentos y hace una selección de qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. También todas esas observaciones que nosotros podemos realizar en cuanto a la guía de observación haciendo uso de ese instrumento. También las entrevistas y vamos a trabajar con una investigación de campo y eso nos ayuda a nosotros a certificar, a darle fidelidad a los datos de esa entrevista. y el otro aspecto, el otro elemento que nos ayuda a darle rigurosidad a esa información en cada uno de los objetivos que nosotros estamos recolectando es la aplicabilidad. Hay algunos autores como Wayne Lincoln, también Strauss y Corbyn, que hablan de saturación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo voy a hacer una guía de observación en el caso mío para observar cómo es la práctica pedagógica del docente dictando una asignatura. Pero ese día da la casualidad que yo fui y observé, pero bueno, ese día fueron pocos alumnos, el docente explicó muy rápido, no hubo electricidad, no utilizó ninguna estrategia, vuelvo a ir a la siguiente clase, lo vuelvo a observar, me di cuenta que prácticamente pasó lo mismo en la primera observación, pero ¿qué sucede? Yo quiero conseguir otras cosas y ese día no la pude visualizar, voy por una tercera observación, da la casualidad que ese día el profesor no fue y voy por una cuarta. Entonces, los investigadores exigen o recomiendan que para el punto de saturación que uno ya logre obtener, decimos coloquialmente, en la tercera o en la quinta la vencida, cuando yo realmente ya logre obtener esa información es lo que se llama punto de saturación. Y la aplicabilidad también tiene que ver con el muestreo teórico que ustedes hayan seleccionado, es decir, con los informantes claves, cuáles son las personas que ustedes van a seleccionar para obtener esa información o cuáles son los documentos que ustedes han precisado, los autores, porque uno se casa a veces con autores como hablan, como tienen su relación, si realmente tiene demasiada pertenencia con lo que uno quiere estudiar. A eso se refiere el muestreo, así que pues en su conjunto de esa población que se extrae de allí y por supuesto que debe tener bastante representatividad tanto empírica como científica, ¿ok? Bueno, eso con respecto a la riguridad científica. Ahora bien, de esto son los pasos que ustedes tienen que seguir para trabajar este quinto apartado y aquí las etapas o fases del procedimiento de investigación según Jáñez 2008. Ustedes pueden investigar Rodríguez García, ustedes pueden investigar Hernández Fernández y Batista, otros autores, este es el autor que yo conseguí, ustedes son libres, no significa que yo les estoy diciendo que esta es una camisa de fuerza, la investigación es abierta, yo les estoy orientando, les estoy guiando y dando mis aportes como yo lo haría, pero ustedes pueden seguir mi orientación y pueden consultar a otros autores. Este autor, Jáñez, habla de cómo yo voy a procesar esa información como el procedimiento, pues, cómo voy a analizar esa información después de ver la recuérdida. Entonces, él habla de la etapa 1 que es la etapa exploratoria que es la etapa diagnóstica, habla de la etapa 2 que es la etapa descriptiva, habla de la etapa 3 que ya es cuando empiezo a interpretar los resultados y habla de la etapa 4 que ya es la contribución investigativa que ya es cuando nosotros empezamos a emitir las conclusiones, las recomendaciones. Ojo, note que aquí solamente estoy diciendo el cómo, ¿no? El cómo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que describir, describirme con respecto al objetivo 1, se hará la etapa 1 esto, o con respecto a la investigación, se llevará a cabo de la siguiente manera, según fulano, según fulano, tienen que fundamentarlo. Yo sé, bueno, acá les coloqué la etapa 1 exploratoria que consiste en que en ese diagnóstico, en esa revisión, en esa búsqueda minuciosa, descubriñar qué información y qué voy a recopilar con respecto a ese tema o a ese título de la investigación que ustedes ya lo tienen bastante adelantado, ya lo tienen precisado. La etapa 2, ya después de que hacemos toda esa búsqueda, nos permite a nosotros ir organizando, este sirve, este no sirve, sí, colocando como cada que yo esté en su lugar y que sea útil para apoyarnos y para darle respuesta a ese objetivo específico. La etapa número 3, que es cuando ya ustedes van a aplicar ya el análisis, el análisis de contenido y o pueden aplicar los dos o pueden aplicar uno solo, eso ya depende de qué requiere cada objetivo, ahí ustedes tienen que tener los subjetivos, pero bien claros, como el padre nuestro. Entonces, van a aplicar el análisis de contenido para dar respuesta al objetivo 1, o van a aplicar la triangulación o van a aplicar los dos para obtener ese resumen, para obtener esos hallazgos investigativos de acuerdo con cada una de las dimensiones que se han plasmado en contraste con esa interpretación, con ese análisis de nosotros como investigadores reflexivos y reflexivos. Y la etapa número 4, que es ya donde ustedes van a decir que van a presentar los aportes, van a, en función de cada uno de los objetivos, del último objetivo, van a construir un modelo teórico, van a construir una aproximación teórica con respecto a esa unidad de análisis que ustedes están estudiando, ese objeto de estudio, cómo proceso, cómo contribuyen a ese proceso de indagación que se está indagando, que se está realizando de acuerdo con esa viabilidad o con esa factibilidad de todos esos elementos, de todas esas variables que están enmarcados en cada uno de los objetivos específicos. Y estas son las etapas a las que yo me refiero para hablar en este último apartado de este seminario de investigación, que son las etapas o fases del procedimiento investigativo. ¿Ok? Bueno, y acá, pues, de una manera más resumida, les explico cómo ustedes tienen que trabajar si van a abordar el objeto de estudio bajo el enfoque cuantitativo, pues, en primer lugar, tienen que precisar la variable de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos, las dimensiones, los indicadores, cómo van ustedes a agrupar, a sistematizar esa información, primero la van a agrupar, después que la han recolectado, luego van a categorizar, de acuerdo con ese, por eso es que es importante hacer el cuadro para sanción de variables, de manera como lo van a categorizar con cada una de las variables, cómo lo van a codificar, cómo lo van a seleccionar con ese objeto de estudio, cómo lo van a tabular, es decir, cómo lo van a vaciar en esos cuadros estadísticos, y luego, cómo van a emitir su análisis, de acuerdo con las frecuencias que se hayan resultado. Eso con respecto a una investigación cuantitativa, o sea, la naturaleza de la investigación. Ahora bien, si van a trabajar de acuerdo con los otros objetivos, la investigación cualitativa que no van a contar, sino que solamente van a describir de una manera más categórica, entonces, allí van a ordenar toda esa información que ya han aplicado, han recolectado, la van de esa manera a agrupar, este sirve para esto, esto sirve para esto, la van a clasificar en categorías, dimensiones, indicadores, la van a ir interrelacionando de acuerdo con los autores que han consultado, la estructuran y comienzan su análisis. Y es allí donde se utiliza para hacer estas fases los diferentes procesos de codificar esa información en categorías, subcategorías, dimensiones e indicadores. Acá es un ejemplo, muchachos, esto es un ejemplo para el capítulo 4. Olvidémonos en la materia de Seminario 3. Entonces, buenos días, Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc, mil disculpas. Yo me quedé con la idea de que comenzaba la 1, como dice, que eran las 2, dije, se le da 1 al inicio, ahorita me entereje, voy a dejar que la máquina esté en pausa y ya, qué vergüenza, perdón por la tardanza, mil disculpas. No se preocupe, bienvenido. Ok, entonces, voy a seguir. Bueno, este, muchachos, esto es un esquema, un esquema que ustedes lo pueden utilizar, pero ya esto para el capítulo 4, no ahorita, no para esta información. Es un esquema, no es mío, pero bueno, yo lo adapté de Rodríguez y Ligarcida, se lo coloque a la adaptación de la investigadora, de un esquema que ustedes son muy inteligentes y muy creativos, de cómo van a procesar cada una de las tareas que se tienen que hacer de acuerdo con cada objetivo. Sí, este es un esquema, me gustó mucho y de verdad que yo lo trabajé en mi tesis doctoral y lo adapté. Esto es una adaptación de mi tesis doctoral, bueno, la quise compartir con ustedes, pero esto es para el capítulo 4, es como un cuadro resumen, llevando a cabo un proceso de análisis, pero bajo un enfoque cualitativo, ¿ok? Bajo un enfoque cualitativo. Ustedes también lo pueden adaptar, se van a trabajar con un enfoque cuantitativo. Y acá, es un resumen del marco metodológico que ustedes deben que puntualizar cuando ya empiecen a, bueno, ya lo están haciendo, pues a describir, definir los contextos, los sujetos de investigación. Esto es meramente un ejemplo, un ejemplo, ¿ves? El contexto que yo utilicé para realizar mi investigación en la Universidad de Los Andes, del núcleo universitario de la doctora Pedro de Juan Gutiérrez Táchira, que cuáles fueron los sujetos que yo pude entrevistar para que me brindaran todo ese bagaje de información que yo necesitaba para darle respuesta a cada uno de los objetivos. Utilicé los estudiantes y los profesores en la carrera de Educación Básica Integral. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se corresponden al cuarto apartado que utilicé para darle respuesta a cada uno de los objetivos? Utilicé las respuestas semiestructuradas, utilicé lo que le estábamos hablando, la recopilación y la revisión de todos esos documentos, y utilicé un guión de observación no participante para darle confiabilidad y para darle validez. Recuerda que yo hablé de ese círculo, círculo hablé de los criterios por aplicar, que fue la creabilidad, cómo lo hice, la transferibilidad de esos procesos de información, la dependencia y la confirmabilidad. ¿En qué autores yo me fundamenté para analizar y para interpretar esa información? En los planteamientos de Martínez, en Tetalo y Boja y de Cipasa, que me parece excelente. Y utilicé los procesos de los que le estoy hablando, pero como utilicé una investigación cualitativa, pues yo trabajé con la categorización, trabajé con categoría, subcategoría, dimensiones, indicadores y utilicé como software para procesar esa información en la clase. Luego, contrasté, contrasté las entrevistas que le apliqué a los estudiantes, la entrevista que le apliqué a los docentes y el guión de observación. Entonces, allí triangulé y emití mi opinión y construí mi teorización. O sea, yo hice una aproximación teórica. Acá, pues, les dejo el esquema, bueno, mira, una esquinita de cómo ustedes van a describir el análisis de contenido y en cuáles actores ustedes se pueden fundamentar, sobre todo si están trabajando en una investigación de tipo documental. Entonces, el análisis de documentos me fundamenté en clíperos y me fundamenté en holabuena, que son los creadores de esta técnica que la podemos utilizar tanto para la investigación cuantitativa como para la investigación cualitativa. Entonces, ellos hablan de fases, la primera fase, como lo venía repitiendo, consiste en la recopilación de ese documento, la revisión documental y, por supuesto, todo ese bagaje de información bibliográfica. Luego, en segundo, un fase que hice yo, hice una lectura, pero de una manera ya más analítica, que me servía, que no me servía. Y la tercera fase, que es una lectura en profundidad, donde ya realmente en las bases teóricas del capítulo 2, yo dije que era lo que iba a describir en función de cada una de las variables, hice una descripción, hice un análisis de ese documento, aporté mis ideas, me fundamenté con algunos criterios, algunos actores que me ayudaron a guiar en ese análisis, utilicé pues mi razonamiento lógico y la interpretación y la explicación con respecto a lo que yo había recolectado. Y de esa manera, yo lo hice en mi tesis doctoral, cómo utilicé el análisis de contenido. Por supuesto que lo iba relacionando con la práctica pedagógica en los procesos de enseñanza aprendizaje. De igual manera, ustedes lo pueden ir relacionando con su tema de investigación. Y por supuesto, en la cuarta fase, que ya consiste, ya la reflexión final, sintetizar, argumentar y darle interpretación a ese significado que fue cuando hice la aproximación teórica. Entonces, esas son las cuatro fases que comprenden un análisis de contenido como técnica que se puede utilizar en el capítulo 4. ¿Para qué? Para darle respuesta a cada uno de los objetivos específicos en función de esa información que ha sido recopilada. Porque, ajá, después que ustedes recogen la información, bien sea documental o bien sea de campo, ¿qué van a hacer? Tienen que procesarla. ¿Y cómo la van a procesar? La van a procesar siguiendo los pasos del método científico y fundamentándose en las técnicas que hablan los investigadores para ello. Porque ustedes no van a vaciar sueltos sin ningún esquema porque están haciendo una investigación científica como lo hablamos al comienzo. No están haciendo ninguna investigación empírica, están haciendo una investigación científica y por tanto, se deben seguir los pasos del método científico. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llega la información de este quinto apartado que corresponde al proceso para análisis de información. Ahora sí, bueno, muchachos, aquí está. ¿Cómo ustedes me deben entregar el informe final? tiene que tener una portada, tiene que tener un índice, tiene que tener un resumen, ¿sí? Un resumen. Recuerden que el resumen lleva una breve introducción en una línea, lleva el propósito, lleva la metodología y lleva la recomendación y la conclusión. Eso no puede tener más de 250 palabras. Lleva una línea donde dice en qué consiste, el propósito, puede ser el objetivo general, la metodología, tal cual como se lo fui especificando ahí en la lámina que le dije sujetos, contestos, así, y las palabras claves. Eso no puede tener más de 250 palabras. ¿Ok? Luego, pues una breve introducción. Recuerden que la introducción es el qué dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Son las tres palabras mágicas que usted debe tomar en consideración para elaborar una construcción de una introducción y, por supuesto, tienen que decir que cómo está estructurado ese trabajo de investigación, ¿sí? Está estructurado en capítulo uno que comprende el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de importancia, que está estructurado en el capítulo dos que comprende los antecedentes, las bases teóricas, el cuadro de operación de variables, las bases legales, el capítulo tres que comprende estos cinco apartados y, por supuesto, que al final, pues, se citan las referencias consultadas y revisadas. Entonces, ya que comprende el capítulo uno, aquí les describo cada uno de los apartados que le estoy hablando. Ah, perdón. No sé qué pasó. Ah, el capítulo dos, como estoy hablando, antecedentes, bases teóricas, bases legales, el cuadro, matriz de operación de variables, si van a trabajar con una investigación cualitativa, no la denominan operación de contenido sin unidad de análisis, y el capítulo tres de lo que hemos venido trabajando en este seminario de investigación tres, como es la naturaleza en investigación, el tipo nivel de la investigación, el diseño de la investigación, las técnicas, instrumentos de procedimiento y el procedimiento para análisis de información. Ojo, muchachos, y al final, las referencias bibliográficas y electrónicas que ustedes han consultado. Ustedes no me pueden mandar un informe sin referencias, porque ustedes, yo sé que tuvieron que utilizar referencias para utilizar. Y vamos a utilizar las normas APA 2020. Yo les anexé el manual que hay en el material de lectura. Bueno, muchachos, esta ha sido toda la información de este seminario de investigación tres. ¿Algunas dudas? ¿Los oigo? Ajá, dígame, Moisés. Doc, como le voy a decir, mil disculpas por la tardanza. No se preocupe. Doc, entonces, ¿qué dice que este último deber sería prácticamente el informe final? Sí, señor. Es el informe final. Recuerden que el apartado número cinco, que es procedimientos para análisis de información, es el cómo, cómo vamos a las fases, las etapas que vamos, usted sigue el esquema que yo les expliqué aquí en las láminas, cómo usted le va a dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos, lo va a decir, de acuerdo con su objeto de estudio, y lo va a anexar, lo va a agregar a ese capítulo 3. Recuerden que el capítulo 3 comprende cinco apartados, la naturaleza, donde usted dijo que va a trabajar con investigación cuantitativa, cualitativa, comprende el tipo o nivel de la investigación, comprende el diseño de la investigación, las técnicas, instrumentos, y este apartado, que es un procedimiento para analizar la información, lo va a agregar, lo va a agregar a ese capítulo 3. Luego, el informe final es el consolidado del capítulo 1, el esquema final que le agregué ahorita, capítulo 2 y capítulo 3. Toco una pregunta, o sea, quiere decir que en la última lámina que es la número 13, donde hablamos del problema marco teórico, marco metodológico, vamos a incluir en esta parte la respuesta de las láminas primeras, es decir, lo que nos habla acerca del procedimiento para analizar la información. Una pregunta en este punto, habla acerca, por ejemplo, en mi caso hablé más acerca de algoritmos, programaciones, teoremas, lo que lo sustenta, o qué sería esa parte del procedimiento, perdón mi ignorancia. Ya voy a devolverme un momentico para explicarle porque como ya vaya un momentico. Ok, ya va un momentico, me sé para poderle explicar con esta láminita. Ya no sé qué pasó, aquí está ya en internet lento, me está dando muchas vueltas. Ajá, ya llegué. Ajá, esta láminita. Mire, Moisés, ya los voy a mover aquí, pero disculpen ustedes, los voy a mover para acá. Ajá, esta lámina, Moisés, usted va a decir qué hizo, qué va a hacer en la etapa número uno, que es cuando uno realiza el diagnóstico, busca la información, busca la recopilación de la información. ¿Qué va a hacer en la etapa número dos? Es cuando ya uno selecciona, precisa la información, ¿sí? Que va a utilizar tanto para el objetivo uno como para el objetivo dos como para el objetivo tres. En la etapa tres, ¿cómo, qué técnica usted va a aplicar para analizar esa información que va a recolectar, que va a recopilar? Y en la etapa cuatro, que bueno, usted va a trabajar ya un modelo teórico, ya lo definió. Entonces, es decir, el cómo, es decir, el procedimiento. Eso es lo que usted va a hacer en este último apartado de etapas o fase del procedimiento de investigación. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Aló? Sí, pero, Doc, entonces sería con base en toda la información que hemos juntado, nos vamos a organizar por esta secuencia y lo plasmamos en las láminas finales. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Doc. Ya le caché. Así es, así es. ¿Otra preguntita? Doc, yo, por ejemplo, la última, en mi caso, por ejemplo, nosotros vamos a juntar bases de datos, tanto de la parte de las instituciones gubernamentales mexicanas y vamos a también a complementar con lo que es Ecuador. Sin embargo, me quedó una duda, por ejemplo, en la parte meso, vamos a trabajar con las bases CB4, hasta donde nos ha comentado el doctor Valga Larreta. Entonces, Doc, si noto ya tenemos, por ejemplo, ecuaciones que incluso ellos ya encontraron previamente con alta, o sea, unos R cuadrados estratosféricamente altos, ¿no? Y que son buenos porque ellos argumentan todo el sustento por qué llegaron a ese punto, ¿no? La pregunta que me queda, Doc, como nosotros estamos trabajando con esas bases y guiándonos con los modelos que ellos crearon, incluso la propia CONAFORCEM, la Comisión Nacional Forestal de México, encontrar algunas ecuaciones parecidas a las que ellos hallaron. Sin embargo, como nosotros vamos a incorporar la parte climatológica, entonces yo creo que, perdón, vamos a tener que trabajar para poder encontrar un modelo que incluya la parte climatológica, pero que también se sustente en lo que ellos hicieron, ¿no? Yo creo que nos va a tardar un poquito de tiempo porque, por un lado, mi tutor pues ahí está ocupado como él trabaja y por el otro también las bases hemos encontrado algunos detalles, por ejemplo, que hay información numérica que ellos han omitido, o sea, usted encuentra un millón de observaciones y cuando usted depura la base para ver cuáles son las que le van a hacer utilidad, no sé, de 10 observaciones le sirven 4 o 5 máximo de algunas bases, entonces queremos buscar más bases para poder encontrar ese complemento y que no esté tan débil la base numérica al momento de hacer los modelos. Entonces, Doc, a partir de que nosotros tenemos ese modelo nosotros vamos a hacer la demostración teórica, no sé si sea tan válida la pregunta, quedarnos hasta las ecuaciones aproximadas con base en lo que tengamos y después la demostración matemática porque usted sabe que para esa parte pues se necesita un poquito más de tiempo y dedicación, ¿no? Mire, Moisés, ahorita, ahorita, usted solamente va a hacer el esquema, etapa 1, etapa 2, eso que usted me está diciendo, eso que usted me está diciendo es el capítulo 4, ya es el desarrollo de la investigación, ya es el análisis, ya son las ecuaciones que ustedes lograron, ya es esa parte de investigación, eso no va ahorita, Moisés, eso va a usted, ya ahí, cuando usted se va a lucir para describir uno por uno de manera organizada, para darle respuesta al objetivo 1, para darle respuesta al objetivo 2, para darle respuesta al objetivo 3, ¿cómo usted lo va a decir en este quinto apartado siguiendo las fases, siguiendo las etapas de este autor o de otro autor que usted consiga que habla de fases o etapas, de cómo analizar ese procedimiento para darle respuesta a cada uno de los objetivos específicos? Entonces, esa que usted me está diciendo ya es el análisis, ya es el desarrollo, eso va en el capítulo 4 que se llama análisis e interpretación de esos resultados que usted ya los está estudiando, que ya los ha conseguido. Ahorita me va a decir cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, por etapas, por fases, para esto, para esto, así ordenadamente. Dos preguntas más, con base en lo que usted me comenta. Entonces, la siguiente parte, ¿podría darnos un poquito más de margen de tiempo? Que no sea el martes, no sé, quizás el jueves de la próxima semana para trabajar con calma, o no se puede? No, bueno, yo tengo que entregar, ya me había programado para entregar notas en el instituto, el 2, pero yo las puedo entregar el 6 de agosto. Entonces, bueno, ustedes tienen la próxima semana, miércoles, jueves, hasta el sábado, hasta el sábado tienen esa oportunidad, Moisés, hasta el sábado. Ok, la última pregunta, Doc, ¿continuaría un siguiente seminario de investigación alucible a esto, sea la secuencia? Sí, yo creo que hay otro seminario, tendría que conversar con el instituto, pero yo creo que hay otro seminario que ya se llama el seminario de proyecto de investigación doctoral, de proyecto de investigación doctoral. De acuerdo a la María, sí, sí hay otro, doctora. Sí, yo creo que tienen otro, otro señor. Este seminario, Moisés, era para el capítulo 3, que se llama marco metodológico, el cómo ustedes van a organizar, estructurar, miren los esquemitas que yo le hice en la lámina, lástima que usted llegó tarde, pero bueno, usted es inteligente y va a revisar las láminas. Cualquier cosa, Moisés, estoy completamente a la orden para orientarlo y para apoyarlo porque ya vamos bien, ya por lo menos los tengo encaminaditos. ¿Ok? Sí, Doc, sí nos ha traído un poquito presionados, pero yo, Almer, en particular le agradezco, porque sí me ha servido para pulir detalles y que tal vez que tampoco eso va a ayudarme como antecedente tanto de metodológico como teórico a momento de plasmar la investigación, ¿no? Otra pregunta, Doc, en este caso, entonces, si nosotros vamos a tomar el siguiente seminario y todo sigue, no sé si habría posibilidad, yo traté de mandarle mensaje a la doctora Soledad Méndez para pedirle de favor pues que nos ayude con la integración de los comités porque pues los maestros ya están haciendo, o sea, nos ayudan, por ejemplo, en mi caso, con oficios para poder pedir a las instituciones de México que nos faciliten las bases de datos y pues ellos ya cuentan con que son parte del comité, ¿no? Pero no hay un oficio, no hay un documento, pues, oficial o legal que lo sustente y nosotros podemos decirle, maestro, no se preocupe, este ya es, por ejemplo, el director es parte del comité de tesis y también eso pues en un momento en las instituciones pueden decir, bueno, y tu director lo manda, pero ¿quién es tu comité? Ya sé que me vas a hacer esta investigación con bases en las que yo te voy a dar, las bases en las que yo te voy a proporcionar, pero en un momento dado, ¿quién te respalda? ¿Quiénes son tus tutores? ¿Quiénes son tus investigadores que están tras de ti? Porque es una pregunta muy clásica en ellos, sobre todo cuando ellos dicen, bueno, te voy a las bases pero yo que recibo a cambio, ¿no? Yo te voy a las bases pero yo creo que tú me regresas, no sé, tus tesis, regálame un ejemplar en digital o en formato impreso, preséntame los modelos o dame una conferencia, dame una plática, si sea por suma o en alguna, algún medio de ese tipo, pero yo quiero ver retribución para lo que yo te voy a dar, ¿no? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué va a aportar? ¿Cuál es el aporte? Si ya lo entiendo. Bueno, en primer lugar, esto tiene que estar legalmente constituido. Si ya le corresponde al instituto, dale una carta donde certifique que ustedes están haciendo, son doctorandos, están haciendo un trabajo de investigación científica, requieren de su colaboración y bueno, allí sí, eso ya es una parte administrativa, ¿no? Ya eso, como dicen, pues no es mi competencia, pero sí le compete ya al instituto, a la universidad, darle una carta para que ustedes puedan, o sea, más abierto, más, tenga más legalidad, pues, su investigación, pero sí certifique que ustedes ya están en su tesis doctoral y ustedes necesitan esa información y por supuesto, pues, ya ustedes con el tutor, por ejemplo, acá en Venezuela, el tutor a nosotros, nosotros le pagamos al tutor, le pagamos al tutor porque el tutor es el que es el nuestro, es la mano derecha, pues, el que me orienta, el que me dice, mira, eso no es así, 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 así. Es el guía, es el guía del camino. Es el facilitador, es el orientador, sí, yo le pagué, yo le pagaba por capítulos, ella me decía, Doris, ¿le leo o cómo le hago? Yo le digo, doctora, me lee y me dicen las observaciones y yo le pagaba y me lee, y yo le pagaba y me lee y por allá cuando me pegaba y le decían, aquí me auxilia porque realmente pero así, pero me auxilia, pero yo le pagaba, o sea, yo eso no, la universidad donde yo hice mi doctorado, no, yo busco mi tutor, yo busco, yo me caso con mi tutor, o sea, es mi tutor el que yo quiero, con el que yo mejor me sienta, con el que me da luces, con el que me ayuda cuando me pego, con el que también me da ánimo, también a veces es el guía completamente en el camino. mis contradicciones porque usted sabe que en esto no todo es fácil, hay momentos que son un poquito complicados, pero bueno, me ayudó, me orientaba, y yo por cada leída que ella me hacía, yo le pagaba, ella me decía tanto y yo le pagaba, ella me decía tanto y yo le pagaba. No, no, no. En mi caso particular, Doc, en México, como mi tutor es de allá de la universidad donde yo estudié, ellos por dirigir una tesis, ellos presentan documentos y los recategorizan, es decir, le dan un mayor salario, incluso ante lo que aquí llaman, bueno, se llama CENESIT, en México se llama CONACYT, y ellos presentan, por ejemplo, proyectos de dirección, artículos, y ellos le dan una categoría y reciben una, mensualmente una compensación monetaria, ¿no? Es igualmente como en Colombia, aquí, aquí en Venezuela también, le dan, por ejemplo, nosotros si participamos en el PEI, que es Programa de Estímulo al Investigador a nivel nacional, mientras más tutorías tengamos, más puntos nos dan, y nos puntos dan, pero nosotros acá en Venezuela no nos pagan, pero en Colombia sí, si usted ha sido 23 veces jurado, le pagan por cada uno cierta ponderación, y es donde el docente, investigador, pues termina ganando, y completa su sueldo, acá en Venezuela es muy mal pago eso, de verdad, o sea, nosotros no disfrutamos ese privilegio, pero sí, lo sé por Colombia, lo sé, ya usted me lo está diciendo, en España también, y por cada publicación que haga, entonces, vamos a suponer que su tutor, no le está cobrando, pero él va a obtener, o sea, va a escalar, va a escalar, y de acuerdo con su nivel de investigación, si es muy buena, pues van a sacar de allí artículo, y lo van a publicar en revista, y él va a aparecer como coautor, como tutor de su tesis doctoral, pues eso, eso, esa es la paga, esa es la paga. Justamente esa es la idea, doc, lo que pasa, como yo le he comentado en su momento, y hemos platicado con Andrea, justamente la idea es generar la base, para poder sacar, de esas bases, valga la redundancia, con base en las bases de estas instituciones, sacar modelos por cada especie que ellos tienen, no sé, ellos tienen entre 300, 400 especies tranquilamente, pero nosotros queremos pulir todo esto, o sea, darle una buena pulida, y sacar artículos, pero si necesitamos las bases de datos duros, ahora sí, porque a tiendas, como el ciego, dando, así que bastonazo de ciego, nunca vamos a llegar, ¿no? Y tenemos que tener tanto modelos, como bases confiables, con que debe ser la materia prima. Ahora, una pregunta más en ese sentido, Doc, en el caso del doctorado, nosotros habían comentado, que nosotros teníamos, ¿qué? Tres años, ¿no? O sea, entre lo que es los cursos, la investigación, pero, por ahí escuché decir, en paz, al doctor Javier Méndez, que tenemos, creo, un año, dos así de margen, por la, o sea, como periodo de gracia, para desarrollar la investigación. sí, 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 claro, claro, ustedes después de ahí, después de esto, tienen que consultar con la universidad, cómo es el esquema, cómo es la organización de ellos, porque culminan conmigo esta materia, comienzan en el otro seminario, hacen una presentación pública, de lo que llevan, de los adelantos, que llevan de su trabajo de tesis doctoral, recolectan la información, por eso el doctor les hablaba de eso, porque les dan un año de gracia, para que ustedes recolectan la información, analicen y construyan su modelo teórico, por eso ese tiempo, por eso ese tiempo, Moisés. Ahorita usted está con los capítulos tres, pero después viene el capítulo fuerte, es el capítulo cuatro, lo que usted me está hablando, las ecuaciones de todo eso, después viene el capítulo cinco, conclusiones y recomendaciones, después viene el capítulo seis, que ya es cuando usted construye el modelo teórico, hace su esquema, y empieza a describir las variables que consiguió, las ecuaciones, todo eso que usted empieza allí, ahí es donde usted se va a lucir, su producción, ahí, en eso. No me diga, porque se me están anechando los pelos del terror, ¿verdad? No, pero, pero, ese día me van a agarrar como piñata, yo creo. Pero, pero, pero es así, Moisés, ¿por qué se preocupa si usted va bien? No sé, si usted acata esta parte de metodología, yo como yo lo decía antes, bueno, Andrea y Luis Alejandro, usted está haciendo una investigación científica, tienen que acatar los pasos, los procesos de método científico, por eso que no pueden ir abiertos, no pueden ir libres, escuetos, no tienen que seguir los pasos, tienen que fundamentar, todo lo que ustedes digan, tienen que fundamentarlo, y si lo copian textualmente, tienen que decir de dónde lo sea, si usted no puede hacer plazo, ¿ok? Pero va bien, o sea, ya, ahorita con ese esquema que vas a hacer de procedimiento, lo que me está diciendo de las ecuaciones, lo que va a conseguir, todo lo va a hacer en el capítulo 4, porque usted va a estar haciendo una investigación documental, entonces, todo eso lo va a hacer en el capítulo, siguiendo, y aplicando lo que usted va a decir en este capítulo 5, ojo con eso, por eso le doy tiempo para que, para que no lo haga para, ya, perdón, ¿Usted no haría el último seminario? Bueno, sí, yo, bueno, hablaríamos con la institución para que lleven la secuencia conmigo, porque si viene otro, si viene otro profesor, pues, tendrá otra idea, ¿sí? Sí, yo pienso que eso sería lo mejor, para ir orientados ya como, como vamos a ver, para que vayan guiados, para que vayan orientados de esta manera, porque si viene otro profesor, él tendrá otra idea. No, nos va a reiniciar desde abajo, va a ser que damos todo desde abajo otra vez. Sí, sí, entonces, yo creo que, sí, yo creo que ellos me van a, a, a programar con el otro seminario. ¿Hay otra, alguna otra pregunta? No, Doc, ya no me diga eso, porque me voy a soltar, mejor déjame, creemos así, Doc, ya me fue, si tengo dudas, le molesto por ahí en el WhatsApp, por favor. Sí, 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 yo voy a estar ocupadita hoy y mañana, Dios mediante, nos vemos el lunes, voy a un congreso y, regreso mañana si Dios quiere. Muchas gracias, Doc, pase bonita tarde, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Andrea, me contenta mucho que ya está bastante mejor, me dio mucha alegría verla ya conectada. Este, muchachos a trabajar, a leer, a citar, sigan las instrucciones, lean, 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 por favor, eso es lo primero, no hagan por cumplirme en a mí, no, háganlo por, por realmente, bueno, Moisés tiene un compromiso con su tutor, tiene que hacerlo como es, sí, como, como es el deber ser, citen, no copian las cosas textualmente, si lo van a copiar textualmente, lo citan, ustedes son bastante analíticos, emiten su, su análisis reflexivo, bueno, usted ve que yo les coloco y les escribo, y bueno, ya sabe por qué lo hago, ok, pero sigan el esquema, revisen las láminas con tiempo, los que tengan dudas, me lo escriben, yo con mucho gusto los sigo orientando, ok, para que entreguen muy bien este informe, teniendo ustedes bien este informe, ya tienen la mitad de la tesis doctoral, les quedaría los otros tres capítulos, pero ya ahorita, ustedes están estructurando, cómo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, y lo que digan en el capítulo tres, lo que van a desarrollar en el capítulo cuatro, ok, y en el capítulo cinco, en el capítulo seis, de esa manera, yo soy, bueno, así que es su matemática, pero yo soy así, como muy lógica, o sea, muy puntual, yo no divago, esto, lo hago de esta manera, lo analizo de esta manera, pero, que lo haga, porque por capricho mío, no, porque yo sé que es una investigación documental, no significa una camisa de fuerza, usted tiene toda libertad de hablar, de describir, de estructurar, pero sigo los pasos de método científico, porque usted está haciendo una investigación científica, no está haciendo una investigación empírica, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces mire, les deseo un feliz fin de semana, muchísimas gracias por la atención, de verdad, agradezco mucho la disposición de ustedes, pero yo también les voy a exigir que ustedes me lean, que me lean, que me lean, uno tiene que leer mucho una tesis doctoral, de verdad, hay que leer, hay que leer, si no leemos, de verdad, hay que leer, si usted lee, tiene discurso, o como dicen los viejitos en mi pueblo, tiene verbo, si nosotros no leemos, no tenemos discurso, ahí les coloqué, les agregué en el aula virtual un bagaje de libros, no significa que ustedes todos lo tienen que leer, pero el que les guste, el que realmente ustedes se sientan a gusto, esto es, esto es, esto no es, esto no me sirve, pero ustedes pueden hacer también una revisión minuciosa por la web, yo comparto lo que yo tengo, y ustedes comparten lo que ustedes tienen, ¿ok? Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, bueno, que estén muy bien, gracias, hasta luego, hasta luego Andrea, chao, muy bien. y, Gracias por ver el video.